J-Boss Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y desde que salí, todos quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y la baba está G5, baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar, como si fuera un cuartel Un Airbnb, ya nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' escaparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va trending y eso sin darle bromo Estamos a verte a los 16 Desde el chamaquito rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Acabamos desde los 16 Desde el chamaquito rompiendo la ley Venga, buscamos por acá en un break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Sigue la pista, me vas a encontrar Ella está cerquita de mí Como acertigo en bola de cristal Tú me quieres descubrir Llegas para hacer la mitad, yeah, yeah Sube el caminito, sí, yeah, yeah Dale, avanza un poco más, yeah, yeah Pero si te pierdes, yo te voy a esperar En el punto G 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 Casi, casi que te puedo ver Sigue bien las instrucciones para que sepas qué hacer Que estoy esperando por uno que me enamore A la vieja escuela que me mande flores Que me llegue al cine Que me robe un beso Pero por la noche también se ponga travieso Que ande por mi cama, siempre sin pijama Escuchando música todo el fin de semana Que sepa escoger, que sepa decir Que se anda con Shakira, JLo o Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentre, espero ahí En el punto G Dime qué te voy a hacer Te necesito Ven y cálmame las ganas de volver Que me voy a enloquecer Sin tu besito Ni un estúpido que no te valore No dejes que tu amor por mí se contamine Yo era tu Ariana Grande y tu eres mi Mac Miller Tira la mala, deja lo que opinen No encuentro que mi rojo con otro me combinen No sé si se repara lo que daña la costumbre No dejes que lo nuestro se derrumbe Yo suelto el orgullo y yo corto mi ego Desde que te fuiste ya no es lo que me alumbre Si no es lo que me gusta Si no es contigo, me quedo sola Yo soy testigo, la nube de llorar Sin ti, un segundo se hace horas Sin ti, tus heridas no mejoran Si no es contigo, me quedo sola Yo soy testigo, la nube de llorar Sin ti, tus heridas no mejoran Sin ti, un segundo se hace horas Dime qué tengo que hacer Te necesito Ven y calmame las ganas de volver Que me voy a enloquecer Sin tus besitos Ni un estúpido que no te valore Y adivina quién viene por ahí Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Que no pueden con mi pum, con mi pum pum, con mi pum pum Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Que no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete No dimos un par de botellas y ahora tomas los caretes Yo también tengo una jipeta En la tengo pulatía con to' mi shawty Dejamo' el miedo en la gaveta Cuida' con lo que sube pa' la story Y adivina' quién viene por ahí Viene Juana, viene Manny To'a la baby, quiere un party Un comentari' fuera de lugar Y te vamo' a romper, yeah, 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 yeah Salgo a cicala, despida' tompe Porque puede ser que con el culo no te tope Me sue' sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi phum, 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 phum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi phum, 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 phum Ronca, pero no pueden con mi phum, 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 phum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom Si tú tienes los papeles de este culo Corte apagado caro y facturo Cuanticitos mosquinos y palo oscuro Ellos prendo el pareto y le doce el culo Dale ponte la bota y que la anota No domines mamazota en el gota Que tengo que sudar la cuesta gota Y en Colombia tú me gritas mamazota Un chin, todos quieren un chin Y en la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que chinga carolí Un chin, todos quieren un chin Y en la nena de Medellín Cuarto el booty que tenemos brinca como trampolín Le comprimos panty, nos vino pa' que modele Y un perfume boom, ay, que rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado No se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdes No me vuelvas a llamar Ya hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué Lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saco la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te piso ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 No me vuelvas a llamar Hasta bota el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo no me siento Pa' después me da yo porque ya hicimos tickets Lo pusimos otra vez corto Lo metimos bellaco No importa que nos critiquen Ella que pide a otra botella Pa' que las baby se multipliquen Y yo le diré obvio Pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton la pone freaky Prendiendo las moñas de creepy Llego en un maquinón Y estar con sus amigas Dando vueltas por la city El reggaeton la pone freaky Prendiendo las moñas de creepy Creepy Llego en un maquinón Y estar con sus amigas Dando vueltas por la city City Yeah De las cinco Cinco van detrás de la torta No tienen cel Una vez se reporta Yeah Dicta y con la nalga redonda Pa' la mesa que llegan En la mesa que adornan Se llevan el tip en el party Hoy andan sueltas Casi todas son chanty Sale en una pared Pero le sale de granty Cuando la disco está llena De gatos y gangsters No sabía hacerla de noche Si era de día Estábamos en los coronas Se veía Luego un merequiso Como la policía Clamó marihuana con la bebida Paga la luz Yo lo pongo a perder Me volteó y me dijo Ese culito ¿Qué tal la vez? Pedió, pedió un piquito Que chimba Se siente su boca De tanto perrear Ya no sobra la ropa Debajo del booty Qué rico me toca Se le está yendo la mano Pero me choca El rey todo se pone Freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city El reggaetón la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas Dando vueltas por la city, sí, sí, sí La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Con mi perro Y cuando llegaste Me miraste y me dijiste loca Estás mojada Ya no te quiero No me determinabas ni siquiera Siempre me trataste como una cualquiera Me cansé Y por la mierda te mandé Tú te quedas Yo me voy sin usted Es que tú no tenías lo que yo quiero Parecía pero, pero, pero no Ey, tú a mí me cansaste Yo te olvidé Y hoy vienes a buscarme Ey, ese amor Ya no hay La culpa la tienes tú Ya no me das ni rara Ey, ese amor Ya no hay La culpa la tienes tú No me vengas con tus labia No te creo nada La otra noche te esperé La otra noche te esperé bajo la lluvia Dos horas Mil horas Con mi perro Que cuando llegaste Que cuando llegaste me miraste Y me dijiste loca Estás mojada Ya no te quiero Ya no te quiero No te estaba buscando, bebé Pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nosotras de rosé Nosotras de rosé Y nosotras de rosé Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Él me jaló y me dijo, ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude no, decirle que no Mi mamá escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Cansar relaciones, no quiero una fusión Por más que me critiquen, me tiene sin poner Papi, me puse mamá, papi, lo sabe Colombia, perra y Miami Qué chimba se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mi hija sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mi hija sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se me vio todo Prende el ferro y te pego de la tierra Hágame el amor, no la quieras En la disco me esperan mis peras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se me vio todo Y así me hace siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mi hija sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mi hija sin papeles Y así cero corazones rotos Conozco tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no es hoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Sin que me hables entenderte Yo sé lo que traje en tu mente Si estás loca por tenerte Es un secreto De tu mirada y de un resentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto Es un secreto Secreto Y tu mami Lo de nosotros es un secreto Que nadie se esperó Baby yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Y yo solo es mi cama Y yo es el castigo Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer, y contigo me siento bien Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por robarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Me vigila, ya vi que pasa Quieres probar que traigo bajo de la palda No tengo karate aunque no me das la cara Se te notan las ganas, a mi también Vámonos yo te enseño, déjate Como tú quieres que te lo haga Tengo un par de razones que no esperan nada Ya puedo notar que tienes la intención Así que voy a tomar la decisión Yo te voy a dar y no en el corazón ¿Qué tal si te preparas? Baby, que voy a ponértelo en la cara En la cara Baby, que voy a ponértelo en la cara En la cara Baby, que voy a ponértelo en la cara Love with a quality, live you learn That's the best that a heart can do Face the reality, love can hurt That's the best that a heart can do Love with a quality, live you learn That's the best that a heart can do Face the reality, love can hurt That's the best that a heart can do No necesitamos tiempo, solo caminar por ahí Yo quiero darte lo mejor de mí Y ese es el momento, yo contigo entendí Que todo mi mundo es solo para ti Tengo la clave pa' que vuelva y te enamore Yo sé cómo hacer que vuelva y te enamore No necesitamos tiempo, solo caminar por ahí Ahí, ahí, ah Me go, so then love is dangerous, why didn't anybody want me? If you play with fire, you'll get burned And now I'm wondering the way I want you to do, you want me What would happen if the table turned? Baby, you're the best, I tell you you're my one and only Baby, you're the best, I woulda never leave you lonely Baby, you're the best, I tell you you're my one and only Love without quality, live you learn That's the best that a heart can do Space to reality, love can hurt That's the best that a heart can do It's better, I'm gonna call you Baby, you're the best that I can do Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó embuzor ¿Será porque con otra está? Figiendo que a otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holler, holler Ay yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic feo So don't tell your guys that I'm still your bae-o Cause it's a new day, I'm in a new place Getting some new days, sitting on a new face Cause I know I'm the baddest you ever really met I'm searching for a baddest, and you ain't met her yet Ay yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more beatle hauls, you got a G It's me and Karol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they lettin' a max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra vez está Pidiendo que a otra se puede andar Séntalo y apágalo Ven, dímelo Ay, yo ya vi, eh Obvio que tú, mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí, conmigo te las imaginas Ya sé, es obvio que tú, mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí, conmigo te las imaginas Si me apagó la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Te voy a mandar location A los que tienen ideas collection Foto Tuerco, cuida me, man, yo Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Bebé, manda lo que soy Chon, chon A officio en el vida de Colección Chon, chon Foto Tuerco, cuida me, man, yo Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Ella hoy no quiere llorar y llegarla No cree en la sorpresa o me desconfianla Soltera pero dice que ella es que se va a dar Pero eso es cambiar cuando ve a buscarla Mucho c*** Yo tengo atrás de mi pupila grita en Yo quiero tequila Yo quiero tequila La nota está subiéndome, cariño Te estoy mirándome, estaba prohibitante Termino emborrachándome y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene, yo le voy a gritar Te demanda location, a Twitch en el y de collection Te estoy mirándome y borrachándome y borrachándome y borrachándome y borrachándome No sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Cuenta pa' revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo Tú dime dónde está Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Te vas con alguien pero ya estoy free Te vas con alguien pero ya estoy free No te vas con alguien pero no voy a Gul Lo podemos comer Lo podemos comer No podemos tomar